Eliazar Martínez Álvarez Eliazar Martínez Álvarez Eliazar Martínez Álvarez Eliazar Martínez Álvarez No digues que es tu Quimbo cañar y tu champo brinxia Y es para y que tienes jamás llencar No llarán de que no es cualistia Pero ya para que Quimbo cañar y tu champo brinxia Más de aquí no No lloran de que tu champo brinxia Cada vez en que aquí en el finca Y escucha mi música Fuera huera Tunguí de chepaní Y escucha mi música No lloran de que tu champo brinxia No lloran de que tu champo brinxia Y escucha mi música Y escucha mi música Tu mi no, mi riturí No es que aquí en ti con tu maris Para aquí en ti pago a ti No te voy a gastar No te voy a dejar ni a pobres ti No me tampoco hay ni a pobres verte No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a gastar Pero ¿ya para qué, en ti? Porque ya estaría solo con tu maris No me raquivo Udí, cada vez en aquí, en ir a tener aquí Uy, chiquitita, huirán huirás, tu niña y chifarí